La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este viernes en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento de Ucrania que hay un largo camino por delante para que el país entre en la Unión Europea, al tiempo que reiteró la solidaridad de Europa con el país en su guerra contra Rusia. El ejército de Putin todavía está matando a sus hermanos y hermanas, continúa ocupando su tierra, robando su grano y bombardeando sus ciudades. Están luchando con valentía y Europa defenderá a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. No descansaremos hasta que venzan, dijo. Von der Leyen remarcó que el proceso de Ucrania hacia la UE requerirá trabajo duro, determinación y sobre todo unidad de propósito. Prevenir y combatir la corrupción ha sido una prioridad particularmente alta en su agenda desde la Revolución de la Dignidad. Ustedes han creado una impresionante maquinaria anticorrupción, pero ahora esas instituciones tienen que enseñar los dientes y poner a las personas adecuadas en los puestos de alto nivel. O sea, nombrar a un jefe de la Fiscalía Anticorrupción y de la Oficina Nacional Anticorrupción, reformar el Tribunal Constitucional y aplicar la ley que limita la influencia de los oligarcas.